A veces se nos olvidan Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llega y no te avisa Que lindas son las mujeres De veras que bello seré Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Que vida está mi vida La que he vivido yo Que lindas borracheras Hasta lo del dolor Que vida está mi vida La que he vivido yo Vivirá cien por ciento No me quejo de Dios A veces se nos olvidan Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llega y no te avisa Que lindas son las viejonas De veras que bello seré Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Que vida está mi vida La que he vivido yo Que lindas borracheras Hasta lo del dolor Que vida está mi vida La que he vivido yo Vivirá cien por ciento No me quejo de Dios Océano No me quejo de Dios Que vida está mi vida La que he vivido yo Cuentemente es algo No me quejo de Dios